Con nuestra compañera Estefany Medina se pronuncia Hernán Garrido Leca. Estefany, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Muchísimas gracias. Así es, transmisión en vivo para Latina Noticias y Latina Noticias Edición Digital. El exministro Hernán Garrido Leca ha tenido la deferencia de acompañarnos para dar a conocer cómo usted se enteró, por ejemplo, de los allanamientos que se han dado durante esta operación Valkiria que lo vincula directamente con la Fiscal de la Nación y señala, según la tesis fiscal, que usted habría participado como asesor o incluso participar de un propósito de remoción del fiscal Rafael Vilda. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pido discurso porque vine 24 horas después, y no 48 como ofrecí, y me hubiera gustado que ustedes también estén en el aeropuerto, pero hay algunos colegas de ustedes que consideran la información. Bueno, ella está acá respondiendo. Primero que todo, ¿usted por qué sale del país? Salgo del país porque yo, como es, creo que público y notorio, produzco cine animado y documentales. Y gracias por la pregunta. Mi siguiente película se llama Harmony Threads. Es basado en un libro mío con una escritora hindú. Entonces sale por trabajo. Y es una coproducción con Bollywood. Y era la preproducción. Era ir a Kashemira, en India, para poder hacer eso. Y se entera de los allanamientos. Me entero de los allanamientos por una llamada de mi hijo, que recibe una llamada del conlominio de Santa María. Y dice que estaba allanando a las 3 de la mañana. Ajá. Usted ha mencionado de que sería una fantasía de la fiscalía. Por supuesto. A ver, no solo lo digo yo. A estas alturas ya tengo pruebas de que ello es así. ¿Por qué? A ver, si usted analiza lo que tiene ahí, la imputación número uno es que yo habría interferido o influenciado en el nombramiento de la doctora Benavides como fiscal suprema. Eso es absolutamente falso. Como he dicho, tendría que tener poderes hipnóticos para poder convencer a 7 magistrados de una trayectoria impecable de que voten por unanimidad para nombrar a Patricia Benavides como fiscal suprema. ¿Desde cuándo conoce usted a Patricia Benavides? Hace como, no sé, 10, 15 años. 15 años. Entonces, si usted ya la conocía de antes. Sí, sí, pero vamos a... ¿Y al señor Huayón también? A Huayón también, por supuesto. A Huayón lo conozco de que yo tenía 15. Ok, ahora hay que precisar. Pero vamos a precisar esto. La imputación es que yo ya habría interferido. Eso es poco creíble. Me daría unos poderes, yo he dicho, hipnóticos sobre 7 magistrados. Y además, ya la Junta Nacional de Justicia ha sacado un comunicado diciendo que eso es falso. ¿Ha mantenido usted reuniones con los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? No, a ver. ¿Los conoce? Conozco por lo menos a María Zavala, que fue ministra conmigo. A señor Tomberri. A señor Tomberri lo conozco desde cuando éramos chicos. Sí. Bueno, pero yo los conozco, como puedo conocer algo ahora. Miren, estamos en un tema ya en que parece que se está criminalizando la amistad. Porque también yo considero, aunque él dice que no, cuchillo, martillo, peleo contigo, me ha dicho Rafael Vela. Pero también me considero amigo del señor Rafael Vela y Rafael Vela es muy amigo del señor Aullón. Entonces, si vamos a criminalizar la amistad, estamos en un problema. Segundo, la segunda imputación que se hace ahí. Si me permite hacerle una consulta para, justo sobre la segunda imputación. Usted conoce, como bien le he indicado, al señor José Luis Aullón desde hace bastante tiempo. Y para dar más precisiones, ¿ha sido su abogado defensor en el caso de Camargo Correa del lavado de activos que usted tiene? No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Ha sido su abogado el señor Aullón? Ha sido mi abogado. ¿En qué casos? En un caso de supuesta tráfico de influencias en el Ministerio de Defensa, ha sido en un caso de lavado de activos. Pero de esos cinco casos que él ha manejado, todos concluyeron con no al lugar, con tres fiscales de relación distintos, Sánchez, Peláez y Echaíz, que no había lugar a formular denuncia. Pero tiene usted una investigación vigente. Sí. ¿Por el caso Camargo Correa? Es por el caso Odebrecht. Por el caso Odebrecht. Por el caso Odebrecht, en que está todo el APRA metido. En el que se le acusa a usted de haber recibido un millón de dólares con un codinome por la planta de tratamiento de agua potable de Guachipa Ramón. Pero que le está confundiendo usted todo. Es el caso Lavallata, al fin y al cabo. No, 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 no. La acusación es por el caso Odebrecht y supuestamente el pago que el señor Barata habría hecho el señor Luis Alvacastro. ¿Correcto? Ok. Ese es el caso en el cual estamos implicados varios de los dirigentes del APRA. Ahora, lo que me parece increíble que ninguno de los periodistas haya dado cuenta, y espero que usted tome nota ahora, es que ese caso ya pasó de investigación preliminar a preparatoria. Por lo tanto, el único que puede detener la investigación, no anular porque eso no existe, que es lo que ha dicho algún medio de prensa, es el juez. Eso ya no está en manos de la Fiscalía. Pero usted se menciona precisamente de que días después, y citando la tesis fiscal, según Jaime Javier Villanueva Barreto, la fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas coordinó con su amigo José Luis Guayón del Horto y usted Hernán Jesús Guerrero Leca, lo referente a la destitución al fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba. Para aquellos que presionen a Juan Fernández Llerí para que se apure con la suspensión. A ver, imagínese. Primero vamos por partes. Ya hemos aclarado por lo hecho de la Junta Nacional de Justicia que yo no influencié para nada y no tuve forma en la designación. Segundo, la segunda imputación que está ahí es que yo influencié en la Junta de Fiscales Supremos para que nombraran fiscal de la Nación. Bueno, entonces yo le pido al señor fiscal de la Nación Viena que le aclare, aunque debería aclarar el fiscal Sánchez, si eso es cierto o no. Porque si fuese cierto, ellos también deberían estar involucrados en la supuesta organización criminal en el dibujito este que ha hecho el señor Colchado y compañeros. Ahora, una pregunta. ¿Le parece ético usted reunirse con la fiscal de la Nación, a pesar de que usted la conoce hace más de 10 años sabiendo de que tiene... Yo no me he reunido con ella. ¿Quién le ha dicho usted que me he reunido? Eso es lo que dice el señor... Pero la menciona usted que la conoce. Eso es lo que dice Villanueva, Villanueva, yo no lo conozco. Desde el 2016 hasta hoy en adelante se ha reunido con usted, con la fiscal Patricia Benavides. Yo nunca me he reunido con ella, me he encontrado con ella, he tenido encuentros casuales, le he visto un día en una playa... ¿Han conversado temas referentes a las investigaciones que tiene? Nunca, 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 nunca. Yo creo que ustedes no la conocen a la señora, la señora es una mujer muy recta y que hubiera cometido un error si lo hubiera hecho. Y segundo, quienes manejan las investigaciones, quien investiga, quien maneja esa investigación, la que estoy involucrado yo, es el señor Vela Barba. Y hay una fiscal, que no me acuerdo su nombre en ese momento, que es la que llevó el caso y la que formuló la acusación. Entonces ahí, según la tesis fiscal, tendría Sidero, porque según la tesis fiscal, está usted buscando que se destituya a Barba quien está viendo su investigación. No. Barba ha dicho además, Vela Barba ha dicho, que la fiscal, lo he visto hoy día en la República, en un momento le pidió que viera el caso. Si eso es cierto, él ha cometido un delito, que es omisión de denuncia. Porque él debió haber en ese momento, si es cierto que la fiscal le pidió algo o alguien le pidió algo. Usted está dudando de los propios fiscales. Usted está diciendo, en este momento, que ellos son influenciables. Y dígame usted, si fuera, si fuera, pero a ver, veamos, analicemos la tesis. Ya en la tesis fiscal ya hay tres mentiras. Mentira uno, que yo influencié en la Junta Nacional de la Justicia para nombrarla a ella a la dosora de la diez. Pero usted ha admitido que conoce a magistrados, pero se ha reunido desde que empezaron las investigaciones en su contra, desde el caso Lava Jato. Estamos hablando con la Junta Nacional de Justicia, nada tiene que ver con la bajada. Claro, pero usted conoce a la señora María Zavala, no mencionó ya el señor Tomber. Desde que inician sus investigaciones en fiscalía, ¿ha sostenido reuniones con ellos? Nunca me he visto con la doctora Zavala. ¿Y con el señor Tomber? He salido a almorzar. ¿En más o menos por qué año? No me acuerdo, pero a él le gusta el sushi y a mí también. Y conversar mientras comían sushi durante sus investigaciones. ¿Pero qué tiene que ver la Junta Nacional de Justicia? O sobre la... Con los... Nada, eso fue antes de todo esto. La señora Patricia Benavides. O sea, usted de nuevo ya está en la tesis de la Fiscalía de criminalizar... Estoy mencionando lo que dice... Criminalizar la amistad. Estoy citando lo que dice la Fiscalía. Entonces, yo también soy amigo de Bela Barba. Bela Barba es amigo de... ¿Ha negado el señor Bela Barba que tenga alguna... Bueno, ya le dije, cuchillo martillo peleó contigo. Me dijo esta mañana, le decían baby juez. Pregúntele a todo el mundo si le decían baby juez o no cuando era juez en un juzgado con decisión administrativa. Se le acusó a usted de haber conversado con... No solo con los miembros de la Junta, sino también con el señor Geri. ¿Lo conoce usted? Sí, lo conozco también. ¿Se ha reunido alguna vez con él? Me he reunido en una vez en Paraguay. ¿No? Yo lo encontré en un congreso de ecología. Y alguna vez he tenido algún encuentro con él. En algunos él ve derecho a minero, etc. Pero desde que está ahí... Se habla... Yo no tengo... Yo no tengo... A ver. Se habla de una reunión, si me permite, por favor. Se habla de una reunión para insistir con la... Para presionar sobre la institución de vida en la oficina del derbi. De la oficina del señor Guayón. ¿Usted ha ido a esta oficina, a los estudios, Guayón? Pues si, mi abogado, ¿cómo no voy a ir? Pero yo nunca he tenido una reunión... Junto con la señora Patricia. Eso es lo que dice. Nunca. Nunca he tenido una reunión con el señor Fernández Geri y el señor Aullón. Para tratar ningún tema. Nunca... Yo que yo recuerde, nunca hemos estado los tres juntos en ninguna parte. Y el señor Fernández Geri también fue elegido por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted conoce? Tercera mentira. ¿Cuántas veces se ha reunido con el señor Geri si usted mantiene alguna señal de amistad? No recuerdo. ¿En estos últimos tiempos? No en estos tiempos. Antes de eso sí, porque en su estudio ven temas de derecho a minero. Oiga, en algún momento yo tenía algún cliente de un derecho... ...que tenía derechos mineros en la frontera con el Ecuador y él nos asistió. ¿Usted ha asistido a la oficina del señor Guayón durante...? Guayón no se llama, se llama Aullón. Bueno, Aullón durante las investigaciones que ha tenido por el caso de Odebrecht. ¿Es su abogado también en el caso de Odebrecht? Era mi abogado en todos los casos anteriores. Ahora mi abogado es el doctor Abanto. ¿Ha tenido que cambiar de abogado? Él me ha pedido cambiar de abogado. ¿Por el tema de la investigación fiscal? Por el tema, claro, porque si los dos estamos en una investigación conjuntamente, él no puede ser mi abogado. Y yo feliz de tener Humberto Abanto, que es un abogado de primera línea. Y es aprista además. ¿Y por qué cree usted que lo han involucrado en esta investigación fiscal? Porque creo que hay, es una nueva ofensiva del grupo, de esta organización, que lo que ha pretendido y ha en cierto modo tenido éxito durante los últimos años es copar distintas instituciones del Estado para llevar adelante una agenda alienada. Una agenda que no corresponde a los intereses del país, que no corresponde a la gente, que no corresponde a los mal llamados empresarios informales ni a las clases medias. Una agenda que está preocupada de la ideología de género en lugar de estar preocupado de la pobreza. La pobreza ha crecido en estos años. Y nadie piensa en ellos. Ño, ancha, temprano, jatarini, zapapuncha, huaygi, como ustedes, igualito que ustedes. En referencia a Patricia Beneviz, usted ya me mencionó que la conoce hace bastante tiempo. ¿En qué circunstancias la conoce y cuántas conversaciones ha tenido con ella desde el inicio de mis instituciones fiscales? O desde que ella es fiscal de la Nación, si queremos. A ver, pongámoslo así. Yo insisto, aunque Rafael, el baby juez, lo ha negado, que quien me presentó a mí, a Patricia Beneviz, fue el correcto. Él dice que, yo me he hecho unas declaraciones hoy, él le ha dicho que no. Bueno, fue hace 15, 20 años, yo la verdad puedo estar equivocado, lo admito. Pero sí, efectivamente, él era una persona del círculo de amigos de Patricia Beneviz, José Luis Aullón y todos ellos. ¿Actualmente cuántas investigaciones tiene usted en fin al día? Una. La de Odebrecht. La de Odebrecht, que es la investigación por supuestos aportes de campaña LAPRA en el año 2005-2006. Ahora, ¿y ha sostenido reuniones con Patricia Beneviz desde que era fiscal de la Nación? ¿Desde que ha sido nombrado fiscal de la Nación? Que yo recuerde, no me he cruzado con ella. Puede que me haya cruzado un evento en Colegio de Abogados, alguna de esas cosas, pero no he tenido nunca una reunión con ella. Yo no he ido al despacho, no conozco su casa, en lo absoluto. Usted menciona que la tesis fiscal no tiene sidero, pero usted tiene una investigación por el caso Odebrecht que está viendo en esta fiscalía. A ver, le voy a explicar una cosa. Por favor, en la cámara. Una vez más, miren, en los procesos del Ministerio Público, en los procesos penales hay dos etapas. La primera etapa es una investigación preliminar, donde el dominio de la investigación lo tiene la fiscalía. Una vez que la fiscal, que es una fiscal del grupo de Bela Barba, formula una acusación fiscal, pasa a investigación preparatoria. Cuando pasa a investigación preparatoria, ya no tiene nada que ver la fiscalía y quien decide es el juez. Y además, en esa investigación hay un montón de personas. Entonces, ¿podría haberse reunido durante la investigación preliminar? Nunca se reunió. Yo no he tratado nunca ningún tema de ningún caso, ni antes ni ahora, con la doctora Benavides. Bien, entonces menciona que nunca, nunca se ha tenido que ver en este caso fiscal. ¿Qué es lo que se espera? ¿Se va a llenar a las investigaciones? Oye, estoy acá de regreso. Más bien lo que yo sugiero es que el señor Bela Barba se acoja a la colaboración eficaz. Porque si él está diciendo que él sabía o que la fiscal Benavides le dijo que interviniera... ¿Se acusa a que usted hubiera buscado también su suspensión del señor Bela Barba? Mire, de nuevo, me está dando usted poderes omnímodos. ¿Cómo puedo yo influenciar en eso? El que insultó a la juez fue el doctor Bela Barba. El doctor Bela Barba fue quien insultó a una juez. Y por eso el señor Geri le abrió un proceso. Él, un debido proceso largo, se defendió y finalmente lo sancionaron con, no sé, ocho meses de suspensión. Si él hubiera pedido disculpas a la jueza, probablemente hubieran acabado con la investigación. Entonces, que no pretenda echarle la culpa a otros por los excesos verbales que él ha cometido. ¿Usted no cree entonces de ninguna forma que se ha encontrado ningún documento en los allanamientos que se han realizado incriminatorio? ¿Por el tema de que sostenga algún error? Ya, ya, ya. ¿Lobby que se haya hecho? ¿Ya lo deben de tener? ¿Ya lo deberían de tener o no? ¿Ya estuvieron en mi casa? ¿Y por qué cree que el señor Bela niega que lo conocen bien? A ver, tengo testigos. Que valga verdad que usted es un acusado que tiene muchas amistades o muchos conocidos dentro de justo las investigaciones que se le están haciendo dentro de la Junta. Con los cuales señor Zamora, también con los cuales la señora Rodríguez, acá en el canal. ¿En este caso hay una investigación fiscal en su contra? A ver, ella no es una investigación fiscal. Es una investigación preparatoria y quien tiene el poder de decidir qué pasa es un juez. ¿Pero en caso de Valkyria ahora sí que es una investigación de fiscal? Es una investigación preliminar, sí. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Bela. ¿Querías decir algo así, por favor? Sí, quisiera decir que uno a uno las mentiras de la Fiscalía han sido expuestas y la Junta Nacional de Justicia, que yo creo que es un órgano independiente, a menos que usted piense lo contrario, ha desmentido ya a la Fiscalía. Número uno, diciendo que no había ninguna interferencia ni de parte ni de nadie para el nombramiento de la Fiscal Benavides como Fiscal Suprema. Que no ha habido ninguna influencia de mi parte para el nombramiento del señor Gerí como Autoridad de Control Interno de la Fiscalía. No se ha pronunciado todavía la Junta de Fiscales Supremos, que me gustaría que se pronuncie, porque ellos también han sido acusados por el equipo de la señora Barreto, diciendo que yo habría influenciado para que ella sea elegida fiscal de la Nación. Entonces, falta el pronunciamiento del doctor Villena y del doctor Sánchez. Entonces, una a una se han hecho las mentiras. Fíjense, hay una cosa bien interesante. Una gran mentira siempre necesita de un detalle, de un detalle circunstancial para parecer verdad. Muchísimas gracias. Y aquí el detalle circunstancial fue el viaje y aquí me tiene aquí nuevamente. Me he desfogado. Lorena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. En la información volvemos a estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie, por la entrevista a Anga Ridoleca. Continuamos en 7.2 y justo ya para poder continuar, no, es la misma entrevista de largo. Entonces, usted mencionaba de que, y desconoce por qué lo han mencionado, por qué está involucrado en eso. ¿Considera usted tal vez que hay una persecución política? Hay una persecución política de todas maneras. Después de tanto tiempo, se le ha dejado de ser gobierno hace muchos años. Pero el problema no es que dejamos de gobierno, sino que volvemos a ser gobierno. El señor Vela se destituyó solo. ¿Estamos al aire? Sí, por supuesto. El señor Vela se destituyó solito. Él insultó a una jueza. Eso está prohibido por el reglamento que maneja el Ministerio Público. Entonces, ¿está de acuerdo con la destitución? Yo sí estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. Me parece que ha habido un debido proceso. Él pidió el uso de la palabra, se enfermó, le postergaron. Es decir, el proceso ha sido perfectamente limpio. Más bien, debiera publicarse de las ocho otras investigaciones que tienen y las que le podrían abrir ahora por omisión de denuncia. ¿Cómo usted sabe tanta información de Rafael Vela? Porque soy su amigo. ¿Usted le ha contado los problemas con él? ¿Cuántas hipótesis han tenido? Bueno, a ver, recuerdo claramente haber almorzado una vez con él, clarísimo, el primer almuerzo, en el restaurante San Isidro. Él era juez en un juzgado contencioso administrativo y tenía un tema de algunos balances en un recurso, creo que era de Indecopio, de un regulador. Y me pidió mi consejo. Ahora, si eso es ser asesor, yo creo que si usted viene a una amiga y le pido a un amigo y le pido un consejo, eso lo convierte en asesor. Y posteriormente, recuerdo otro evento importante. ¿Y por qué quien asegura usted? ¿Continúa con el evento importante? Estaba en el Hotel Country tomando desayuno. Esto sí es en medio de las investigaciones. Y él entra al Hotel Country, al comedor, y regresa, y me da la mano. Y me pareció, me saludó, me pareció un gesto muy caballeroso de haber sido en el año 2010. Y lo que dice el señor Vélez es que lo que busca es posibilidad de distracción. Distracción es lo que han hecho ellos, ¿no? Cuando han tenido, por ejemplo, chats donde aparece el señor Gorriti disque amenazando al señor Villena, y eso nadie lo trata, nadie pregunta sobre eso. Y esto, yo creo que usted me preguntaba por qué creo yo. Número uno, esto es una distracción. Número dos, es un ataque al APRA, que es la única fuerza política capaz de detener esta organización que busca acopar el Estado para llevar adelante una agenda que no nos pertenece a los peruanos ni nos interesa a los peruanos. Y por eso están yendo en contra nuestro. ¿Cómo es posible 17 años después, habiéndome citado a mí y a mis compañeros una sola vez de la noche a la mañana, nos dicen que hemos pasado a preparatoria? Lo que dice, y voy a citar, dice, amigo del señor Garrido Leca, nunca he sido. Lo debo de haber visto dos o tres veces en mi vida. Nunca he tenido una relación social con él. El señor incluso ha dicho que yo era juez contencioso administrativo. Nunca en mi vida lo he sido. Bueno, hasta donde yo recuerdo, por eso yo no estoy familiarizado con el Poder Judicial, él era juez según juzgado contencioso administrativo. Pero que, no sé si era contencioso... Pero dice que lo ha visto dos o tres veces en su vida. Bueno, era juez, era juez y le decían baby juez. ¿Lo ha visto dos o tres veces en su vida o lo ha visto más? Yo lo he visto creo que muchas veces más. ¿En reuniones familiares? No, 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 no. En encuentros, almuerzos, reuniones sociales. Se lo he encontrado en restaurantes y siempre ha sido muy cordial. Y le digo, tengo recuerdo muy claro y la verdad que grato de cómo se portó él ese día. Es decir, me parece un caballero. Usted, dentro de estas reuniones que aseguro que ha tenido con el señor Vela, se ha reunido desde el inicio de las investigaciones que se dieron en el 2016, desde el inicio del 2016 por el caso Lavallato, bien sea Odebrecht o bien sea Camargo y Correa. La investigación... Usted también tuvo una investigación de Camargo y Correa que tenía un codinome. Sí, el sistema de hecho terminaron con un nuevo lugar a formularme. A excepción de la de hoy. Pero durante esta vigencia, de estas investigaciones... No, reunido, reunido no. El gesto que tuvo él de pararse, cruzar y venir a saludarme, sí fue en medio de las investigaciones. Y por eso, de haber sido en el 2010, le acabo de decir, yo creo, y yo la verdad lo tomé como un acto de caballerosidad. Me pareció realmente algo que lo enaltece, porque separaba la cuestión personal de la cuestión profesional. Ahora, en referencia a la reunión, si me permite profundizar un poquito más... No existió en la reunión para presionar a Jerí para que destituya vela de Patricia Vargas con el señor Agallón y usted en el Oficinal Derby. Las personas que se someten a la colaboración fiscal eficaz muchas veces son sujetos de restorsión. Hay un señor que dijo que le llevaban loncheras a Alan García y hasta ahora no hemos visto ni una lonchera ni una prueba de ello. Y de eso hemos visto muchísimo. Yo no sé, yo no conozco al señor Villalobos, no lo he visto jamás en mi vida, Villanueva, perdónenme, ¿no? Hay una versión de un fictivo policial de SWAT que dice que la ha llevado por más de cuatro veces a la oficina del señor Guayón. ¿Quién? A ver, de León. Ajá. Al señor Aullón. Aullón, perdón. ¿Qué la ha llevado a quién? A la señora Patricia Benavides. Bueno, sí. Yo no puedo dar fe de eso, que él declare. Si es que existió, usted nunca estuvo en esa reunión. Yo no estuve en esa reunión. Menciona, a ver, se lo leo. No Limber, Acosta Rosana, efectivo policial de la SWAT PNP, miembro de seguridad fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Durante el año se habían dirigido cerca a estas inmediaciones, que es la avenida del Derby, la oficina del señor Aullón, por más de cuatro veces. Quedándose él y la escuadra satán inmediaciones de la comisaría de Monterrico. Y dan cuenta que José Aullón Dalorto se había reunido con la señora fiscal de la Nación en varias ocasiones para concertar y hacer que se suspenden sus funciones al fiscal superior Rafael Ernesto de la Barba. ¿Y cómo sabe? Yo soy el hipnotista y este es el clarividente. Lo más que el hipnotismo es una versión de un policía del SWAT. ¿Cómo sabe que no estaba ahí? Él mismo estaba diciendo que estaba a tres cuadras. Es la tesis física. A ver, pero a ver, señores, escúcheme ustedes. Ustedes son los que quiero que me escuchen. El señor policía está diciendo que se quedaba a tres cuadras, según la comisaría, o cuatro cuadras, no sé cuánto. Y repentinamente, con clarividencia, sabe lo que están hablando. No, 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 no. Está perdiendo plata. No, ahí usted está hablando de manera incorrecta, porque esta es una versión de la policía, pero la tesis fiscal se sustenta en dos versiones, en la versión del señor Villanueva y en la versión del fiscal Rafael Vela. ¿El señor Villanueva vio la reunión? ¿Estuvo ahí? Es lo que asegura él. Bueno, está bien. Que él, como él lo dijo, es el personal de confianza. Que lo pruebe, y si no lo puede probar, puede perder su condición de colaborador eficaz. Estamos correctos, ¿no? Está prohibido mencionar quiénes son los colaboradores eficaces. Pero volviendo al señor Villanueva, ¿usted conoce al señor Villanueva? No lo he visto en mi vida, nunca. ¿Y durante la reunión o de los encuentros que tuvo con la señora Patricia Benavides, el señor Villanueva está hablando? Sí, son absolutamente, han sido en sociales, en una playa. ¿Nunca han tenido encuentros los dos, solos? ¿Nunca han reunido solos para el forza? No, nunca. ¿Con el señor Villanueva? ¿Con la señora Patricia Benavides? No, no que yo recuerde. Entonces, ¿lo ha citado a Fiscalía para hablar? Porque este es el allanamiento, nada más. ¿Pero se le ha citado a Fiscalía a remiso manifestación en torno al caso? No, nada. No, no le digo nada. Ni siquiera tengo el acta del allanamiento. No sé, no sé. ¿Ha ido usted a su casa? ¿Sabe que han retirado? No, no he venido. Tal era el interés de la prensa por conversar, que he venido del aeropuerto prácticamente acá. Es decir, yo hablé con usted ayer y le ofrecí venir y aquí estoy. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y agradezco la oportunidad. Ya ven, me he desfugado. Me acusan de ser hipnotista. Quiero hacer un esfuerzo por ver si es que verdaderamente... Se le acusa más que todo de ser lobista en vez de hipnotista. ¿Dónde está la acusación de lobista? Perdóname. De lección. A ver. Que sostendrían las reuniones, que hubiera intercedido... A ver, de nuevo, de nuevo. Miren, señores, y esto es lo que nos tiene que preocupar a todos los peruanos. Acabo de desmentir, y la Junta Nacional de Justicia ha desmentido, que yo he interferido en el nombramiento de la fiscal, en el nombramiento del señor Geri. Falta que la Junta de Fiscales Supremos lo haga. Y me insisten, en ese momento, en que yo he interferido, que he hecho lobby para que eso suceda. Según la tesis, la reunión de Corea Social. Pero ya lo había aclarado y lo tengo que volver a aclarar. Piensen ustedes qué es lo que necesita el país. Tenemos que acabar con esta dictadura de esta minoría sobre nosotros que somos la mayoría. Le agradezco muchísimo haber estado acá. Gracias a ti. Muchas gracias. Noticias Edición Digital con el señor Hernán Garrido Leca. Gracias.